. Estoy con el estómago revuelto, esto, el actor se sumó a la lista de famosos que criticó a Juan D'Artes. . El mundo del espectáculo y la sociedad están consternados por el reciente caso en el que dos famosos del medio son los protagonistas, Telma Fardín y Juan D'Artes. El polémico hecho tiene que ver con la reciente denuncia de la actriz de 26 años, en la que denunció penalmente a D'Artes por violación y acoso. . Ayer se vivió un revuelo que provocó la reacción de todos, sobre todo del colectivo de actrices que decidió hablar y respaldar a Telma. . 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 Luego, hizo una reflexión sobre el contexto, tengo tres hermanas mujeres más chicas y pienso qué les puede pasar he iré a matar a esa persona. . . Para cerrar la entrevista, el protagonista de Patito Feo y Simona concluyó con un contundente mensaje, te pones en el lugar de cualquier mujer y te espero ¡ a ná! sale eso de adentro, es increíble, es raro lo que me pasa por la cabeza, finalizó y se sumó al repudio generalizado en el que Juan D'Artes es el blanco de las críticas.